¿Qué es la jubilación de los jubilados? ¿Qué es la jubilación de los jubilados? ¿Qué es la jubilación de los jubilados? No importa que el número aumente, lo que importa es que te alcance. Entonces cuando vos, por ejemplo, el número nominal se mantiene y no aumenta tanto, pero te dan los medicamentos gratis, bueno, te alcanza para los medicamentos. Entonces es un aumento real de la jubilación. Cuando vos tenés tarifas diferenciadas y sos jubilado, es una forma de darte jubilación indirecta. Cuando, por ejemplo, algo que nunca se hizo, los servicios de telecomunicaciones, que son también un derecho humano básico, tendrían que tener un precio diferencial si sos jubilado, o sea, el jubilado paga lo mismo que yo de celular, paga lo mismo que yo de internet. ¿Por qué? Sería bueno también políticas públicas para que hubiera un precio diferencial para un jubilado en los derechos humanos básicos. La luz, el agua, el gas, son derechos humanos básicos, internet también, hoy. Y paga lo mismo, mi vecina jubilada que yo, pagamos lo mismo de internet. Entonces todo eso, si se puede mejorar, es jubilación e ingreso indirecto para esos jubilados. Bueno, no hay nada de eso. De hecho, hace un rato, Lucía Rodríguez Bosch, les recomiendo que vuelvan a ver su columna, porque mostró lo que está pasando con más de 30 drogas, que son muchos más medicamentos que utilizan esas drogas, que dejaron de tener el 100% de la cobertura del PAMI, y eso impacta sobre todo en la población que más lo utiliza, que son jubilados y jubiladas, que están cobrando una jubilación hoy de 230.000 pesos, más un bono cuando se le canta al gobierno darlo, y es un bono además congelado hace varios meses, o sea que cada día vale menos ese bono de 70 lucas. Y cuando van a reclamar les pegan, les pegan. Tenés que pegarle a jubilados, no hay que pegarle a nadie, obviamente. Pero estamos compartiendo y les comparto imágenes de lo que fue ayer, de la policía, en este caso Prefectura, las fuerzas de seguridad que maneja Patricia Bullrich, pegándole a personas mayores de 60, 65, 70 años, la imagen de una abuela empujada por la gendarmería, estamos viendo en este momento, una señora que está cobrando, si cobra la mínima, cobró 300 lucas, estamos mostrándole la imagen de Nora Biagio, baleada, ahí estamos viendo dos balazos de goma que tiene en la mano, la entrevistada que tuvimos ayer, mientras un gobierno celebra esa represión. El vocero presidencial Manuel Adorno dijo que bueno, que no era malo reprimir, que hay que amigarse con eso, el jefe de gabinete estaba dentro del Congreso dando una exposición, celebrando la represión y los jubilados y jubiladas prácticamente solos. Digo prácticamente porque hubo algunos diputados, diputadas de la izquierda y de Unión por la Patria que bajaron, pocos, pocos, las caras visibles menos, las caras visibles menos, y no están ahí tampoco los sindicatos y los trabajadores activos para hacer una suerte de escudo humano para que por lo menos no les peguen a esos jubilados. Y además de toda esta crueldad, el título de este editorial se llama Una granada, una jubilación. Ayer me acordé, porque lo charlamos en algún momento con Roberto Navarro, porque venimos siguiendo las compras que hace Patricia Bullrich para la represión, de una compra que hizo Patricia Bullrich de material represivo, que es esta que les estoy mostrando, esta es la última parte, y es el importe total, ahí van a ver, están dólares estadounidenses, son 992 mil, un millón de dólares para redondear, se gastó Patricia Bullrich en marzo. Arriba ven granadas de hostigamiento, uso de mano, presentación de unidad, granadas tipo hostigamiento candela, son muchos ítems, seguía para arriba, pero esta es la última parte, valían todas lo mismo, precio unitario 169 dólares. 169 dólares son 213 mil pesos. La jubilación mínima está en 230 mil. O sea que cada granada de gas, pimienta, que utiliza la fuerza de seguridad para reprimir un jubilado, cuesta lo mismo que una jubilación mínima. Y las tiran sin asco, no escatiman, no ahorran en granadas, no ahorran en gas pimienta. Y el dato es muy tremendo porque habla de las magnitudes. Siempre lo importante, yo, mi maestra en periodismo, María Cevane, me dijo, la información en sí misma no dice nada, lo que importa es darle sentido a la información. Si yo te digo, de vuelta, una jubilación son 230 lucas, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende para qué te alcance con esas 230 lucas. Siempre es importante poner el contexto. Bueno, si yo te digo que una jubilación vale lo mismo que una granada de gas pimienta con la cual están reprimiendo a ese jubilado, que va a pedir que le aumente porque no le alcanza, bueno, ahí está el sentido de la información. Le tiran con una granada que vale lo mismo que su jubilación. A ese nivel de crueldad llegamos. Y no hay, no sé cómo lo ven ustedes, pero no hay una oposición acorde a esto. Ayer hubo muchos tuits, muchos repudios, mucha política de escritorio. Y los que están poniendo el cuerpo son los jubilados una vez más. Los que tenemos algunos años, yo todavía soy joven, pero viví los 90. Y recuerdo a Norma Pla, en la misma situación, hay un cartel incluso dando vueltas en redes que está en inglés, pero que está traducido que es una jubilada diciendo, no puedo creer que todavía siga reclamando por lo mismo. Bueno, volvieron al mismo lugar. Hubo un periodo en el medio donde no fue así. Los jubilados al final de los 12 años de gobiernos kirchneristas tenían las mejores jubilaciones en dólares de Latinoamérica y les alcanzaba esa jubilación. No eran geniales, pero les alcanzaba. Y a partir de ahí, tanto en jubilaciones como en salarios, fue una caída constante y ahora directamente han sido tirados al precipicio los jubilados. Y en mi época, Norma Pla estaba en una canción, que era una canción de las manos de Filippi, que se llamaba Señor Cobranza, reversionada por la Versuit, que la hizo muy conocida en esa época. Y hoy, por suerte, tenemos también una generación de jóvenes músicos que toman mucho de ese rock de resistencia de los 90, que tienen mucho respeto además por las generaciones anteriores. Siempre cuento y recomiendo que escuchen el último disco de Trueno, que graba con Víctor Heredia, el último disco de Woz, que graba con Moyo o con el Indio Solari. Y en este caso, uno de estos artistas jóvenes es Dillon, que hizo una versión actualizada de Señor Cobranza. Bueno, voy a cerrar el editorial con esto. Después de contarles que una granada vale lo mismo que una jubilación y que eso es una política económica, cerramos con Dillon y la reversión una vez más y que tenemos que volver a escuchar y volver a poner de Señor Cobranza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!